¡Suscríbete al canal! El programa, también mencionó, ya les pedí disculpas y ya sé que tal vez se salió todo de control. Al final del día es un trabajo, esto es lo que hago. Y todo esto fue por lo que ocurrió en el capítulo 64 del programa, la conductora interrumpió la sesión fotográfica de una pareja que estaba a punto de casarse. Antes de acercarse a los novios dijo, que sea lo que Dios quiera, los novios llamados Mónica y Alejandro le explicaron. A la chica de este programa que estaban a dos días de casarse. Pero después de platicar con Lizbeth aceptaron. El reto de permitirle revisar sus teléfonos celulares para comprobar su fidelidad, esto a cambio de 500 pesos. Los novios. Confiaban uno en el otro y estaban seguros de su fidelidad mutua. Lizbeth primero revisó el teléfono de Mónica en... El cual no encontró nada, solo conversaciones con su prima a la que le decía que su futuro novio le daba mala espina. Después llegó el momento de revisarle el celular a Alejandro. Fue ahí donde se hizo presente todo el... drama ya que se comprobó que había engañado a su novia nada más y nada menos que con la prima. De su futura esposa, además la prima se encontraba en la sesión fotográfica y estaba presente en el momento en... Que la chica de Exponiendo Infieles les revisó su celular. La pareja y las primas presentes terminaron peleándose frente a... Las cámaras y... La prima confesó que no fue una vez, sino... Las veces que ella quiso se metió con... Él, en el vídeo Lizbeth escribió un comentario, amigos, llegué a mi límite, ya no puedo con esto, cuando hice... Esta grabación no pensé en las consecuencias, de verdad lo siento, espero puedan perdonarme, cabe resaltar que la conductora ha recibido... Comentarios muy agresivos que la han lastimado. ¡Suscríbete al canal!